Llega la familia de los músicos, ¿no? Entonces llega el niño y le dice, ¿ya se lo saben o qué fue? Espérense, espérense. O sea, la familia... O sea, músicos y luego, luego se sienten aludidos. No dijo nada de su mamá ni nada, es la familia, nada más. La familia de los músicos. Entonces llega el niño y le dice a su mamá, Do re fa mi fa fa. Espérate, y le dice, Do re mi do en el sol fa. ¡Ay! ¿Qué? No manches. Es el primer chiste musical de la temporada. ¡Cambio, cambio, cambio, cambio! Ahora sí, Ari, Armando, Armando, Ari, voy contigo, pequeña Ari. Cuéntame tu mini chiste. ¿Cuál es la montaña más limpia? ¿Cuál? El volcán, porque primero echa ceniza y luego lava. ¡Alul, bonito! Chistes, hashtag, chistes de maestra. Muy bien. Voy contigo, Armando Hernández. Estamos.